Música Amar es una cosa especial, no es un viene y va Más o no te pasa una vez, pero de verdad Música Amar es cuando solo piensas en donde estar Música Amar es como un milagro muy difícil de explicar Música Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Música Amar es cuando tú la tratas y te olvidas del tiempo Música Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Música Por amarte cruzaría los mares solo por atratarte Música Por amarte juntaría la lluvia con el viento Música Música Amar es cuando escribes un hombre por todo el cielo Música Amar es solo cuando piensas sin llevarte los ojos Música Amar es cuando tú la ves y se te dan tus ojos Música Amar es cuando te das cuenta que ya ves todo Música Por amarte robaría una estrella que la regalaría Música Por amarte cruzaría los mares solo por atratarte Música Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Música Por amarte daría mi vida solo por besarte Música 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 Solo por besarte Música 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 Gracias por ver el video